El Casademón Zaragoza Por 19 puntos a la Gran Canaria en un encuentro donde ha vuelto a destacar su defensa y su acierto exterior en el aspecto individual, gran partido de Linasson y Brusino. Hemos sabido el momento de partido leerle a través de energía, a través de empuje, a través de defensa, a través de ritmo, pero también a través de acierto. Creo que todos han entendido un poco las bajas que teníamos y la importancia que tenía, pues que no nos dominaran claramente el tema reboteador. La victoria es más importante porque el partido ha estado marcado por las lesiones, ya que Porfirio Fisac no ha podido contar ni con Seibutis, ni Radovic, ni Justiz. Bajas estas dos de última hora. Mientras, Rodrigo Samiguel y Fran Vázquez, que no jugaron el último partido de la Champions, sí que han podido tener minutos. Los aragoneses se han sobrepuesto a todas estas ausencias, han vuelto a ofrecer la gran imagen que dieron en la primera vuelta en el 2019. Fíjense con este dato, ante el Gran Canario, un rival directo a la lucha por el playoff y con mucho más presupuesto, lo dejan ahora a seis victorias y el básquet a verás de distancia en la clasificación. Como el pasado miércoles, en el que el Neptunas hizo su anotación más pobre de la temporada, hoy la defensa del Casa de Montzaragoza ha repetido, dejando al Gran Canaria en solamente 62 puntos. Los aragoneses comenzaron despistados el partido, fallando tiros libres y no anotando desde el perímetro. Un 0 de 7 en los triples en el arranque hacía que los visitantes mandaran por ocho puntos. El tiempo muerto de Fisac fue muy claro, no dejemos de tirar. Sus jugadores hicieron caso, pero esta vez con acierto. Desde ese instante hasta el final, 11 de 17 en triples, para darle la vuelta al partido en el minuto 13 y no dejar de mandar en el marcador hasta el final. Brusino, Benzinenis y Barreiro estuvieron por encima del 50%. El argentino fue el máximo notador con 18 puntos y Linasson el más valorado. El islandés se multiplicó en la pintura por las bajas, alcanzando sus topes de puntos con 13 y de valoración con 22. Con esta victoria, el Casa de Montzaragoza llega hasta los 13 triunfos e iguala en la segunda plaza con el Barcelona. Aunque los catalanes aún deben jugar su partido esta jornada, lo hacen mañana por la tarde en la pista del Fuenlabrada. Y este martes el Casa de Montzaragoza visita la pista del líder del grupo de la Basket Champions League. El Dijon, los galos, ya están clasificados para octavos, pero quieren consolidar su primer puesto ante un Casa de Montzaragoza que sabe que si gana, superará la clasificación a los franceses y habrá alcanzado ese playoff de octavos dos jornadas antes de que termine la primera fase. Un partido que podrán ver aquí, en Aragón TV. Bueno, acá fue un partido muy difícil, muy parejo y bueno, creo que allá de local ellos se sienten cómodos y bueno, creo que tenemos que ir con la mentalidad defensiva como hoy. Y bueno, y ve qué pasa, creo que tenemos material para ganar. Décimo tercera victoria del Casa de Montzaragoza, el ACB que de nuevo supo sobreponerse a las bajas para doblegar, esta vez a la Gran Canaria. Ni Seibutis, ni Justiz, ni Radovic pudieron jugar. Rodrigo, San Miguel y Fran Vázquez en su enésimo ejemplo de compromiso y profesionalidad, jugaron en un estado físico en el que lo recomendable había sido descansar. Esa actitud de los dos jugadores veteranos supone un claro ejemplo de los valores que intenta transmitir el club esta temporada. De hecho, el técnico quiso revalorizar el esfuerzo que ambos hicieron. Porfirio Fisac expresó de forma muy contundente la ascendencia y el influjo positivo que tienen Rodrigo y Fran sobre el vestuario, en especial sobre los más jóvenes. También son más importantes que el entrenador. El técnico desveló también el mensaje que había mandado al equipo en el vestuario, ante las bajas y la situación física de los veteranos. Queréis a este club, amáis a este club y han demostrado que desde luego están centrados en lo que tienen que hacer. Creo que la palabra más repetida en esto es, todo el mundo se sentía un poco ambicioso y sentía la necesidad de dar algo por el club y creo que eso era lo más importante. Ese mensaje caló y el grupo salió muy motivado para competir ante un gran rival. Cada vez que podemos morder, mordemos. Y si podemos morder un poco más, mordemos un poco más. Ha sido salvaje lo que han estado haciendo los chicos. El equipo parte mañana a primera hora rumbo a Dijon, donde el martes podría sellar su clasificación para los octavos de la Champions si gana al líder del grupo.